Hola, soy Sameredith y nuestra invitada para discutir la situación económica de la India es Priyanka Kishore, economista de Oxford Economics. Hasta lo que va de este año, la India ha desafiado la desaceleración e incluso algunos países desarrollados con un crecimiento económico de 7% en el segundo trimestre. Las autoridades de la India aprovecharon el momento para mostrar al mundo el gran potencial del país, pero ¿cómo podrá de hecho alcanzarse? Lo importante es que la economía de la India progresó en términos de reforma económica. Eso alivia estrangulamientos de oferta en el país en el mediano plazo y mejora la asignación de recursos. Sin embargo, hasta ahora ese progreso ha sido decepcionante y representa un riesgo considerable para las perspectivas económicas del país. Nuestra predicción básica es que el crecimiento será moderado y llegará a 6,5% en el mediano plazo en comparación con la perspectiva positiva del gobierno. No todos tomaron en serio las perspectivas económicas prometedoras de la India, con analistas alegando que los datos nacionales de la India y de China están sobreestimados en términos de ritmo de crecimiento económico. Debemos ser escépticos con respecto a esos datos. Esa es una buena razón porque durante algún tiempo los indicadores mensuales de alta frecuencia de la India no se alinearon con el crecimiento del PIB y esa es la razón de tanto escepticismo en relación al ritmo y a la durabilidad de la recuperación sugerida por las previsiones oficiales. Un ejemplo es la producción industrial que tuvo un promedio de cerca de 3% en el primer semestre del año, mostrando una recuperación económica moderada e irregular. Algunos otros indicadores de crecimiento, tales como el crecimiento del crédito y de las ventas de automóviles, tampoco apoyaron el dato oficial de crecimiento de 7%. La inflación ha sido un obstáculo para la calificación crediticia de la India desde hace algún tiempo, pero la desaceleración del crecimiento del PIB es una amenaza mayor para una perspectiva económica positiva. Me gustaría mencionar dos factores muy importantes que disminuyeron las preocupaciones sobre la perspectiva de crédito de la India en los últimos años, la mejora sustancial del déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal. En el corto plazo, creemos que esos dos factores quedarán dentro de la zona de confort de la calificación de riesgo de crédito. Dicho eso, prevemos riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento de la India, pero al mismo tiempo, la línea de base es una recuperación del crecimiento en el cuarto trimestre y de la inflación, volviendo a 6% al desaparecer los efectos de base positivos. Creo que la clasificación será muy difícil de predecir y dependerá de los riesgos de crecimiento y perspectivas de inflación, que también serán analizadas por las agencias de calificación de riesgo crediticio. Gracias, Priyanka. Sigan haciendo clic en el sitio de Ducascopy TV para más actualizaciones durante la semana. Hasta luego.